El Centro de Productividad del Oriente y el CREPIP, Centro de Productividad y Competitividad de Boyacá, se convierten en el eje que articula la ciencia y la tecnología, promoviendo la productividad y la competitividad en el departamento de Boyacá. Actualmente acompañan al miñedo Cava Loma de Punta Larga en la formulación de su propuesta para participar de la convocatoria de fomento a la innovación y desarrollo tecnológico promovido por el SENA. Nosotros estamos en este momento participando como operadores locales de la convocatoria de fomento a la innovación y el desarrollo tecnológico del SENA. Decidió darle un enfoque regional esta vez a la convocatoria. Esta convocatoria se viene haciendo desde hace aproximadamente cinco años, pero en esta oportunidad se le dio un enfoque regional. Entonces, ¿qué se buscó? ¿Qué entidades que tenían experiencia en la formulación de proyectos de desarrollo tecnológico y de innovación apoyaran a las empresas en la formulación de estos proyectos? En este caso, estamos acompañando al miñedo y cava Loma de Punta Larga en la formulación de su propuesta para esta convocatoria. La idea es promover la productividad y la competitividad regionales. Esto es una parte muy importante de los proyectos que se han aprobado, es la transferencia que se les va a hacer de este conocimiento al SENA. Entonces, las empresas deben generar conocimiento dentro de sus empresas para promover su productividad y a la vez hacer una transferencia de parte de ese conocimiento al SENA. Y el SENA, pues la idea es que lo replique a muchas empresas de la región para que sean más productivas y más competitivas. Uno de los, digamos, de los principales objetivos de este proyecto es transferir el conocimiento que se va a generar a los viticultores que hacen parte, mejor dicho, que son proveedores del viñedo. Entonces, el impacto va a ser regional, el impacto de este proyecto. Los productores y conocedores de la vid expresan que en la Loma de Punta Larga y algunos municipios aledaños cuentan con clima y condiciones aptas para este cultivo, logrando convertirse en una alternativa económica para la región como generación de empleo, diversificación de cultivos y consolidación de nuevos mercados. Pues en este momento nosotros cultivamos aquí estas variedades de Francia y Alemania y producimos con ellas vinos blancos y tintos de lo que nosotros llamamos origen geográfico, que es una antesada a una denominación de origen. Es un vino no solamente producido en la región, sino fuertemente marcado por el entorno regional. Decidimos cultivar la vid por probar un cultivo innovador, un cultivo nuevo. Pues nosotros teníamos conocimiento de cultivos tradicionales, pero el manejo de la vid es totalmente diferente, también porque no está en su clima, entonces hay que tener un cuidado especial. Acá utilizamos este método de colonarla así, porque para utilizar un método diferente el viento nos... Acá el viento que hacen las regiones es muy fuerte, entonces no nos conviene. Entonces se hace es crear un arco en el cual van a salir los nuevos esquejes. Se cambia el palo de la nueva cosecha, pero entonces hay que tener un palo muy sano de raíz. Después de la raíz este es el palo que hay que cuidar bastante, porque es la vida de la planta. Entonces este palo cada año va engresando y entre más con el tiempo, pues se va adaptando más al terreno, entonces es mejor que iniciar con un palo nuevo. Los arcos los hacemos cada año que se inicia la cosecha, porque el cultivo dura más o menos ocho meses y un mes, casi dos meses en dormancia, para que la planta se relaje para un nuevo cultivo. Esta bolsa la utilizamos para evitar el ataque de las aves. La cosecha, dependiendo del clima, hay microclimas, pero en un clima bueno alrededor de cada ocho meses se está haciendo una vendima. Y normalmente cuando se inicia un cultivo nuevo, alrededor de los tres años se llega la primera cosecha. Es bueno que haya un poco de maleza, para que la planta compita con la maleza, para que la uva sea más pareja, no enguece ni mucho ni poco, porque una uva que esté en un tris estresada es bueno para la vid, porque va a haber mayor concentración de azúcar en el racimo. Y normalmente el control de maleza se hace manualmente, para no aplicar químicos que dañen las cepas o que alteren el sabor del vino.